¿Y cómo? ¿Y cómo es él? ¡Muy bien! Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿De dónde ha robado todo? Arreglate, mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido Sonríete Y yo sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Discúlpame ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si te hago otra pregunta Que me ha robado todo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!